Tenemos que reconocer que en este país existe discriminación en el trabajo, abuso en el trabajo contra el inmigrante y sobre todo contra el indocumentado. Si hay un incidente, por ejemplo, en un área de construcción, el jefe miente. No le llama a la ambulancia, no le llama a la policía y le niega a usted sus beneficios. Y quizás hasta le amenace a usted con llamar a la inmigración. Yo llevo 38 años luchando por nuestra gente y enfrentando esta injusticia. Si usted ha sido víctima de accidentes en su trabajo, en un área de construcción, llame porque yo puedo ayudarlo. Muchas gracias.